Es importante que nos demos cuenta que en Hispanoamérica somos víctimas, en cierta forma, de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. A ese paraíso, ese paraíso, esa situación paradisíaca es interrumpida por la llegada de unos barbudos malolientes, singularmente crueles, que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc. En la tercera etapa irrumpen unos libertadores, unos ángeles libertadores. Cortan el dominio de los demonios y trabajosamente comienzan a llevarnos de vuelta al paraíso indígena. Este relato es imperativo superarlo y como entonces al superarlo, el rol de la Malinche se transfigura y deja de ser una malvada para ser un puente, una partera, alguien que da a luz una nueva civilización.